Hola a todos. Aquí regresamos. Este segmento van a aprender de contratos. Ahora, como yo no soy una abogada y como estas palabras son un poquito difícil, lo que voy a hacer es ustedes lo van a leer cada página. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí en el Reconovation Lab pueden preguntarle a Tonya y también tienen abogados que les pueden ayudar. Entonces, nada más la definición de contrato, un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean una obligación. Aquí hay unos elementos de contrato legalmente elegible. Entonces, voy a dejar que ustedes lean esto. Aquí hay términos para comprender los contratos. Aquí les voy a dejar que lean estos cuatro puntos. Aquí hay términos para comprender los contratos. Aquí hay contratos expresos e implícitos. Y aquí les voy a dejar leer estos dos puntos. Y aquí hay contratos válidos, anulado, anulables y nulos. Y aquí les voy a dejar que lean estos tres puntos. Aquí hay dos diferentes tipos de contratos y pueden leer estos dos puntos de cuál es la diferencia. Aquí hay otros dos contratos que pueden leer y la diferencia de los dos. Aquí hay otros términos de contratulas. Y pueden leer estos puntos. Aquí hay otros puntos. Aquí hay un acuerdo de servicio. Si ustedes están creando uno. Los detalles son muy importante y entonces tienes que estar seguro que lo que lo veas bien. Y si necesitas un par de ojos, también nosotros podemos leer eso. También en Reconnovation Lab pueden ayudar con eso. Si, nada más si quieren terminar de leer esto. Y también si quieren un este plantilla de acuerdo de servicios, nos puedes preguntar y le podemos este dar uno. Y también si quieren buscar también este en el Reconnovation Lab pueden tienen ahí ejemplos también. Aquí puedes ver contratos de servicio de alimentos. Muchos de los contratos de servicio de alimentos son acuerdos entre los proveedores de comidas y sus clientes. Estos clientes pueden ser entidades públicas como colegios o particulares. Algunos contratos de servicio de alimentos están diseñados para ayudar al público en tiempo de crisis. Aquí hay una muestra de contratos. Pueden ver aquí. Este les voy a dar unos momentos para leerlo. Y finalmente aquí hay unos recursos que puedes ver. Este es certificación para contratos de la ciudad y también certificación estatal como pequeño empresa. Como ustedes ya tienen los en la presentación pueden ver estos este recursos y pueden hacerle click aquí para ir directamente al sitio de web. Hasta el siguiente. Bye. Gracias. Bye. It's actually the last video of the of the section of the first section human resources is in the final section so we're done with this section. Oh, really? Oh, thank God! Yes! Oh yeah! Yeah! ¡Suscríbete al canal!